No es esta la única actuación relacionada con la mejora de calles. La alcaldesa Mavén Sánchez ya anunció este miércoles el arreglo integral de los acerados de Chapindos, calle Praga y Ársterdán y el entorno del Parque Iguazú. Estos trabajos, que tienen un coste de 170.000 euros, comenzarán en enero y consisten en la reparación integral del acerado completo, deteriorado por las raíces de los árboles. Lo que queremos hacer es una actuación que dure. Y por tanto, es una exigencia que nosotros estamos teniendo ya los nuevos complejos que se están haciendo urbanísticos, las nuevas viviendas que se están haciendo urbanísticas, que los árboles que se planten no destrocen la acera a los pocos años y que se tengan en cuenta también las distancias con el edificio y demás. La reparación de alcorque, de acerado, también mejora de la accesibilidad con los rebajes en los pasos peatones y especialmente, pues, yo creo que ha condicionado un espacio con una gran densidad de población, un entorno que no ha recibido ningún tipo de inversión en la última década. Igualmente, la actuación integral contempla el arreglo del acerado que abarca desde el centro deportivo córner 4 a la avenida Lola Flores. Por otro lado, la regidora local se ha reunido con los vecinos de la Asunción afectados por el apuntalamiento de sus viviendas, a los cuales se les ha facilitado ayudas para el alquiler de viviendas mientras no se arreglen sus casas. En ese sentido, se ha presentado a la Junta Andalucía proyectos de rehabilitación de la barriada de la Asunción para concurrir a las subvenciones de la ITI, de manera que se haga una actuación integral de estos bloques en fachadas, techos, estructuras y urbanización de zonas comunes. De aprobarse, sería una inversión de 6 millones de euros a los que también podrán concurrir los propios vecinos.